Hola, buenos días. Aquí estamos en Sancio, Ordóquí Propiedades. En esta oportunidad visitando un departamento recién ingresado. Está en venta y en alquiler temporario. Estres ambientes y tiene esta espectacular vista. Con un bacol perimetral hermoso. Recibe todo el sol ya que es esquina número uno. Y esta oportunidad de ver la Plaza Colón, el casino, el hotel provincial, desde este lugar tan particular. Estamos en el edificio Siva, es un piso 11. Y está ambientado estilo marino. Toda la decoración tiene que ver con algo de la ciudad, del mar, del faro. Los pisos son de porcelanato brillante, color arena. El color Sancio, Ordóquí, en las paredes nos encanta. Imaginate poder estar, poder vivir en este lugar y tener esta vista de la postal de la ciudad de Mar del Plata. Desde adentro del departamento. No solamente el balcón. La cocina está integrada con una barra. Todo el departamento es súper luminoso. Es un piso 11 y todas las ventilaciones le accede mucha luz. Acá tenemos una dependencia de servicio que está preparado con dos camitas cucheta. El bañito de servicio. Y tiene un termotanque eléctrico que resuelve el tema del agua caliente. Vamos a la zona de los dormitorios. Vamos a pasar primero por el dormitorio número 2. Para nosotros. Tiene salida al balcón. Recibe todo el sol de la tarde. Buen placard. El baño. Es con ducha. Está reciclado. El departamento de todo está reciclado. Y muy bien puesto. Y el dormitorio principal. Que como es la mañana. Está recibiendo el sol. Dentro. ¿Sí? Y la vista. Esta vista espectacular. Bueno. Van a poder encontrar más información de este departamento. El Tour 360. Las fotos de calidad que sacamos. En el link. Que aparece en la descripción de este video. Como también así. Los teléfonos de la oficina. Para concertar una cita. Y poder venir a comprar. O alquilar. Este hermoso departamento. Gracias por seguir a Sancio Ardoqui Propiedades.